Alrededor de la misma época en que los gnósticos estaban desapareciendo, en el siglo IV de nuestra era, Evagrio Póntico escribió su primera lista de ocho pensamientos tentadores, pero apenas sí fue notada en ese momento. Evagrio vivía en reclusión en el desierto y elaboró esta lista sólo para los monjes. Los siete pecados capitales no serían de dominio público hasta 200 años más tarde. El imperio romano se había derrumbado y con la caída se inició el oscurantismo. La actitud abierta y sensual hacia la lujuria fue erradicada y fue reemplazada por el creciente poder de la iglesia. Fue a manos del reformador Papa Gregorio Magno que los ocho pensamientos tentadores se transformaron en los más dramáticos siete pecados capitales. Al elaborar esta lista, el Papa eliminó la tristeza y la vanagloria y añadió la envidia para completar los siete pecados capitales que hoy conocemos. El Papa Gregorio luego los promovió en todo el mundo cristiano. Pese a que no se encontraban en ningún lugar de la Biblia, los siete pecados capitales se habían convertido ahora en una doctrina cristiana. Gregorio es considerado como uno de los grandes reformistas en la historia de la iglesia. El Papa declaró que todos los sacerdotes de la iglesia católica romana debían ser célibes. Hasta esa época, el matrimonio había sido una opción para los sacerdotes cristianos. Se piensa que la regla del celibato estaba parcialmente concebida como una movida para consolidar el poder. El Papa Gregorio no quería que la propiedad de la iglesia fuera heredada por los hijos de los sacerdotes y obispos. El resultado tuvo un alcance mucho mayor. En un periodo de tiempo relativamente corto, el celibato evolucionó de un concepto teológico a una denuncia contra la sexualidad y la lujuria para todos los fieles. La iglesia se había convertido en abiertamente anti-hedonista. De este modo, la sexualidad existía solamente para propósitos de reproducción, y todo lo que fuera más allá de eso, era pecaminoso. Para hacer contrapeso a los siete pecados capitales, la iglesia creó las siete santas virtudes. Ambos estarían vinculados para siempre en la batalla por el alma de los hombres. Lo opuesto a la lujuria era la castidad, una cualidad que imbuiría el modo de pensar de los cristianos por siglos. Para los teólogos medievales, el problema no solo era la lujuria, sino cualquier forma de sexualidad. El oscurantismo condenaba la lujuria, incluso en el matrimonio. Esta sería la actitud de la civilización occidental hacia la sexualidad por casi mil años. La lujuria era demonizada. La creencia popular en la época era que cada pecado podía cohabitar o poseer a una persona en forma de un demonio específico. La única manera de liberar a los afligidos de estos demonios era mediante la práctica del exorcismo. La propia! La tragedia de infos La propia! La propia! La propia! Gracias por ver el video.